Muy buenas tardes, consejero presidente, consejeros electorales, representantes de los partidos políticos y público en general. Los procedos electorales siguen siendo el mecanismo más eficaz para lograr la transición periódica de los cargos de representación popular. Los consejos distritales son los órganos responsables de hacer efectiva la participación de la comunidad local, siendo que ésta ejerce normas ejecutivas, resolutivas y fiscalizadoras encaminadas a incentivar la participación cívica de la población, garantizando el ejercicio pleno de su derecho a través de cada elección. Los partidos políticos somos segmento de esta sociedad que representamos a la ciudadanía organizada, participativa y propositiva. El Partido de Trabajo se integra a este proceso comicial que hoy se instala en nuestra entidad y al que hoy nos sumamos de forma plena y comprometida en el transitar de cada una de sus etapas. El Partido de Trabajo nace como un movimiento social, político, cultural y electoral en las ciudades, en el campo, como resultado de la integración de un conjunto de organizaciones sociales que ha recogido a lo largo de más de tres décadas los ideales de hombres y mujeres que han consagrado su vida a la construcción de un mejor México. El Partido de Trabajo nace como un movimiento social, vivimos en una etapa de ampliación y progresividad de derechos cuya herramienta principal es el voto. Es de resaltar que por primera vez en la historia de nuestro país existe una transición de democracia representativa a democracia participativa. La democracia, como bien lo dice nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador, es generadora de igualdad y de justicia social para las y los mexicanos, es decir, la cuarta transformación que pondera a los sectores vulnerados. En el Partido de Trabajo buscamos detonar la mejora continua de todos los procesos que incluyen a la comunidad y que la voluntad del pueblo se escuche. Por lo que nos mantendremos en constante vigilancia por el cumplimiento de los principios que rige a la función electoral. Que la totalidad de los actos que se lleva a cabo con certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, máxima publicidad e independencia. Sabemos de la concurrencia electoral, lo que seguramente imprimirá una nueva dinámica en diversos momentos del proceso. Contamos también con nuevos lineamientos en postulaciones de grupos de atención prioritaria, los cuales en el Partido de Trabajo garantizaremos la inclusión de las personas de la diversidad sexual, personas indígenas y personas con discapacidad. Las juventudes consideradas desde el proceso electoral anterior han venido consolidando su presencia en la vida pública. Por lo que la ratificación de los lineamientos para su inclusión es un compromiso en el fortalecimiento democrático. Hay solo dos caminos en México, el retroceso o la continuidad de la transformación. El PT lo tenemos muy claro. El camino es la profundización de la 4T y con eso conlleve a trabajar a mano con la autoridad electoral y la ciudadanía para abonar a la democracia. Como todas y todos sabemos, nuestro lema es Unidad Nacional, todo el poder al pueblo. Eso significa que nuestro partido tiene las puertas abiertas para escuchar al pueblo, para trabajar y empoderarlo. El próximo 2 de junio, las y los colimenses tenemos una cita impostergable. Generaremos las condiciones para que la ciudadanía acuda a las urnas en forma entusiasta, en un ambiente de paz y tranquilidad. Y con la garantía de que su decisión, depositada en libertad y secrecía, será respetada. Es cuanto. Gracias.